Hola gente, ¿cómo andan? Soy Happy y bienvenidos a este nuevo video, a este nuevo tutorial. Hacía muchos que no hacía un tutorial y andaba con ganas. Y en esta ocasión es para mostrarles un programa que ha salido hace poco. Es un programa para hacer para hacer streaming. También se puede usar para grabar localmente. Se podría decir que es el matador de XSplit, porque yo creo que en muy poco tiempo, si sigue así, lo va a reemplazar totalmente. Y este programa tiene algunas ventajas que ahora les voy a nombrar. Tiene algunas ventajas también. Pero bueno, me gustaría que lo prueben si tienen ganas. El programa es gratuito. Está hecho por una comunidad de desarrolladores. Así que, bueno, les voy a ir mostrando. El programa se llama Open Broadcaster Software. Lo pueden encontrar... Esperen que les muestro. Lo pueden encontrar en la página obsproject.com, con melarga y con jota. Ahí está. Bueno, acá les explica un poquito qué es, qué demás, si es gratis. Lo pueden poner también en español, la página, si ustedes quieren, para tener una idea. Bueno, de acá lo pueden descargar. Recuerden que el programa es gratuito. Y yo por acá he anotado algunas cosas que tiene buenas y unas cosas que tiene malas. Fíjense. Una de las ventajas que tiene es que es súper liviano. ¿Qué significa esto? Que el programa no ocupa demasiado, demasiado, demasiado computadora. No utiliza tanta computadora, tanta memoria, tantas, tantas otras cosas como el Xplit. El Xplit, ustedes vieron, cuando lo arrancan, es bastante lento. Se tiene que identificar contra los servers de Xplit y demás. Fíjense, yo lo tengo acá. ¿Lo ven? Fíjense lo que va a tardar en arrancar. Listo. Ya arrancó. Eso es lo que tarda en arrancar el programa. Para que se den una idea de lo rápido que es. Fíjense. Es muy bueno. Así que esa es una de las ventajas que tiene. Después, otra ventaja que tiene es que tiene una excelente performance. Y bueno, está también ligado a lo que les decía antes. El programa funciona muy bien. Muy bien, la verdad. Ya lo estoy usando hace prácticamente un mes. Y ya el Xplit lo estoy dejando de lado. En todo lo que pueda, lo voy a dejar de lado porque este programa, la verdad, promete mucho. Pero bueno, tiene algunas ventajas. Ahora les voy a comentar qué pasa. Otra de las ventajas por ahí es open source. ¿Qué significa esto? Que atrás de este programa, hay desarrolladores que pueden colaborar. Si hay desarrolladores que colaboran, significa que el programa crece muy rápido. Fíjense que este programa, creo que tiene uno o dos meses de vida. O por ahí un poco más, dos o tres meses. Y ya está totalmente funcional. Le faltan cosas, pero funciona. Ustedes ya lo bajan, pueden empezar a streamear sin un problema. Eso habla muy bien de lo que es el modelo de open source. Y bueno, obviamente cada persona que sepa programar y quiera poner su granito de arena lo puede hacer. Hay un foro acá donde la gente se pone de acuerdo y demás. Hay un desarrollador general que se llama Jim, que es este que está por acá. Este Jim que está acá. Ese es el desarrollador general, el principal. Pero si la gente quiere, puede colaborar. De hecho, él pide a veces ayuda. Fíjense que hay algunos post acá en el foro que pide que lo ayuden a probarlo, a reportar sus bugs, sus errores, sus problemas. Esto a él lo ayuda mucho para continuar, para avanzar rápido. Y bueno, yo les cuento que yo tomé una posición muy activa en este proyecto. Este proyecto me gusta mucho. Quiero que crezca. Y en este momento estoy haciendo la traducción del programa español. De hecho, ya la hice y se la mandé y en la próxima edición Jim la va a incluir en el próximo release, digamos, en la próxima vez que salga. Si ustedes se van ahora al programa, el programa no tiene la opción de español, pero en la próxima que salga lo va a tener. Así que bueno, eso es más o menos el tema de lo que es la implicancia de que sea open source, ¿no? Ahí les explico un poquito. Y después un detalle también que no es menor, que es gratuito. Jim no les cobra nada. Jim no quiere que le hagan donaciones. Él, la verdad, es un genio. El tipo es un genio. La verdad que disfruta con lo que hace y no quiere, no necesita el dinero que le ofrecen. Ya le han ofrecido donaciones incluso. Y él dice, no, yo no necesito nada. Ustedes disfruten el programa. Si quieren colaborar, colaboren con el desarrollo. Pero por ahora dinero no quiere. Y bueno, eso se traduce obviamente a que más gente lo va a poder utilizar, más gente lo va a poder probar. Al ser gratuito. El Xplit tiene una versión gratuita, pero está muy limitada. Esto no tiene límites. ¿Está bien? La verdad que en ese sentido va muy bien. Y en cuanto a las desventajas, una de las ventajas es lo que les decía antes, que es un proyecto muy nuevo. Hay cosas que le faltan. Como por ejemplo, ustedes en una escena no pueden agregar un video, que eso en el Xplit lo pueden hacer. En una escena tampoco pueden agregar una imagen con movimiento, un GIF. Tampoco está soportado por el momento. Y tiene algunos otros faltantes. No tiene delay. No tiene... Acá lo estoy diciendo. No tiene delay incorporado. ¿Qué más no tiene? No se pueden conectar un stream remoto para retransmitirlo. Este tipo de cosas todavía no están. Pero recuerden que es un proyecto muy nuevo. Y yo la verdad le tengo mucha fe. Yo creo que va a llegar muy lejos. Otra cosa que no permite es grabar las presentaciones. Recuerden, en el Xplit ustedes pueden ir a File y grabar todo el settings de escenas, todo el settings de imágenes que ustedes tengan agregados allí en el Xplit. Acá todavía no. Bueno, se puede hacer de una forma medio casera, que es guardando el archivo configuración, haciendo una copia y luego pisándolo, de acuerdo a lo que ustedes tengan configurado. Pero el programa no lo provee como opción, digamos. Está... Se puede hacer pero manualmente y medio escondido. Pero bueno, no va a faltar mucho tiempo para que Jim lo... Lo incluya en su... En sus opciones. Es una cuestión de tiempo, nada más. Así que bueno. Eh... Esa es una mirada general de lo que es el programa. Eh... Acá lo bajan. Yo les recomiendo que se bajen los binarios de 32 bits. Eh... Ya que los de 64 bits... Eh... Hay algunas cosas que tenían problemas. Y como es open source, obviamente está disponible en la fuente. Así que pueden examinar el software si ustedes... Si ustedes se dedican a eso. Pero, si no, la versión de 32 bits anda muy bien. Es la que yo tengo instalada y la que estoy probando y anda muy bien. Así que bueno. Pasando el programa les muestro un poquito cómo es. Esto lo van a reconocer del Xplit. Esto es muy clásico del Xplit. Tienen la... La ventana principal con el preview. El preview lo van a prender desde este botón. No se prende por defecto. Eh... Después tienen... La parte de escenas y la parte de... Eh... De ahí... De... Ay, no me sale la palabra. Jeje... De elementos que conforman la escena, ¿no? Así que bueno. Yo ahora les voy a mostrar. Voy a armar una escena y vamos a probar un poquito cómo sería. Por lo pronto voy a ir al botón settings que es donde vamos a setear todas las opciones. Y esto es una cuestión interesante, ¿no? Obviamente en español, como les dije antes, no está todavía. En la próxima versión va a estar. Y ustedes pueden crear perfiles el cual les va a grabar todos sus... Todos sus settings, todas las contraseñas y todo eso de... De... ¿Cómo se llama? Del canal que ustedes tengan. Entonces fíjense, yo tengo acá dos canales. Happy CC y Happy Bot. Son dos canales... Este es el canal oficial y este es el canal que yo pruebo, uso para pruebas. Eh... Así que bueno. Yo para streamear en un lugar o en otro simplemente cambio el perfil acá. O me puedo hacer un tercero, puedo crear uno nuevo. Y eso es muy cómodo, la verdad. Es muy cómodo. Después si pasamos a la siguiente pestaña que es Encoding. Este lo van a reconocer también del Xplit. Tenemos una opción de calidad, una opción de Bitrate. Que esto, bueno, obviamente lo van a tener que acomodar a sus... A su... A su... A su vida. Si ustedes no saben qué es esto, viene en mi video anterior, el tutorial sobre Xplit. Ya que... El... El concepto es exactamente el mismo. No cambia. Y acá van a ver una gran diferencia en cuanto a lo que es el Xplit, la versión gratis. La versión gratis, recuerden que no les permite poner esta calidad de 128 bits y AC. Esta versión de OBS si la permite. Así que ahí tenemos un gran cambio, la verdad. Un gran cambio. Y bueno, si seguimos en las opciones, después tenemos... El tipo de... El tipo de grabación que vamos a hacer. Si vamos a streamear en vivo o si vamos a hacer una... Una captura local. Un archivo. Después, bueno, obviamente el tipo de servicio. Hay servicios soportados como Twitch y como Aoun 3D. Y si no, se puede hacer uno específico con custom. Y aquí es donde tienen que poner la llave del stream. ¿Ok? La llave del stream ustedes la pueden encontrar si se van a su canal. Por ejemplo, si yo me voy a mi canal. Twitch.tv.happys.c2 Si yo presiono acá, una vez que estoy logueado. Presiono acá y voy al dashboard. Una vez en el dashboard hay que apretar streaming applications. Y los va a mandar a esta página. Acá tienen que apretar este botón show key. Y les va a mostrar la llave que ustedes tienen que ingresar. Es como una clave. Imagínense como un password. Yo por obvias razones ahora no lo voy a mostrar. Pero si ustedes presionan este botón. Les va a mostrar la llave. Y una vez que tienen esa llave. Se vienen acá. Y pegan la llave acá y listo. Ya está. No tienen que poner usuario y clave. Solamente ponen la llave. Luego acá pueden elegir el server de Twitch al cual quieren streamear. En mi caso de Miami me da muy buen resultado. Esto lo pueden dejar vacío. Esto es para que se reconecte si hace falta. Si se llega a desconectar. Y cuánto tiempo tiene que esperar si se llega a desconectar. Muy bien. Acá pueden poner por ejemplo una hotkey para arrancar y para apagar el stream. O sea que yo control alt y el número 9. Estaría arrancando mi stream. Y lo mismo para pararlo. Ok. Así que bueno. Eso sería más o menos esta pestaña. La siguiente pestaña les va a permitir decir. Qué resolución van a utilizar de base. O sea cuál es la resolución del monitor. Y si lo quieren hacer en una escala. Es a escalarlo. Por ejemplo yo quiero transmitir en 720p. Entonces lo rescalo a 1280x720. Que es 720p. Si ustedes quisieran 480x720 tienen acá la opción. 852x480. Y si lo quieren dejar en 1080p lo pueden dejar también en 1080p. Pero mucho cuidado con eso porque consume mucho equipo. Requieren un equipo muy bueno. Y frames por segundo. Yo les recomiendo que lo dejen en 30. Yo le pongo 40 porque ahora sí me da la conexión. Ya tengo conexión nueva. Y esta opción de deshabilitar el aero. La verdad que se les recomiendo que la dejen tildada. Pues muy buena. Pasando por el lado del audio. Acá es de donde van a tomar el audio del micrófono. Acá pueden usar la opción de presionar un botón para hablar. Y el micrófono va a quedar muteado el resto del tiempo. Y acá tienen también hotkey para mutear y desmutear el micrófono. Y mutear y desmutear el resto del sonido de la transmisión. Acá pueden poner la señal mono. No es la idea. Y acá pueden amplificar un poco el micrófono. Pero bueno déjenlo como viene que funciona bien. En avanzado van a poder decirle al programa que preset van a usar. Esto ya lo conocen de mi tutorial anterior. Aplica igual. Si ustedes tienen una computadora muy lenta. O medio lenta. Traten de ponerlo lo más fast que puedan. Lo más rápido que puedan. Para que no se les lae el CPU. Y el resto de las opciones las pueden dejar como viene. Que funciona bien. Así que bueno. Eso sería más o menos todas las opciones que hay. Y bueno. Después tienen el botón de arrancar el streaming. Con esto lo pueden previsualizar. Y hay un botón de plugins. Estos plugins por ejemplo. Hay un plugin para la Starcraft. Que si ustedes ponen acá las escenas. Automáticamente va. Cuando ustedes salen y entran de un juego. Va a cambiar la escena. Y después lo que es Global Sources son elementos globales. Ustedes agregan un elemento acá. Y luego desde cualquier escena pueden apartar las escenas globales. Y ya tienen disponible esa escena. Ahora les voy a mostrar como. Por ejemplo. Vamos a suponer que yo quiero agregar una escena. Que se llame. O sea ustedes presionan acá el botón derecho. Agregar escena. Le ponen un nombre. Escritorio. O vamos a ponerle por ejemplo. Sí. Está bien. Escritorio. Le ponen uno que se llama escritorio. Tenemos ya. El. La escena creada. Esto como ustedes ven. Las escenas no vienen creadas por defecto como Xplit. Xplit tiene por defecto 12 escenas. Esto no. Esto viene sin nada. Y. Ustedes lo pueden modificar a gusto. Así que bueno. Una vez que está creada la escena. Tienen que. Obviamente ponerle algo. A esa escena. Si no. No tiene nada. No se ve nada. Vamos a agregar entonces. Botón derecho. Acá tienen cuatro opciones. Software Capture Source. Es por ejemplo una pantalla. Una región de la pantalla puede ser también. Y. Después Bitmap. Sería una imagen. Image Slideshow. Sería un conjunto de imágenes. Si ustedes quieren dejar por ejemplo corriendo. Un álbum o algo similar. Pueden hacerlo. Y Video Capture Device. Es una cámara. O un dispositivo similar. Está bien. Así que. Esas son las cuatro opciones. Vamos a. Vamos a. Por el momento. A agregar. El escritorio. Para que ustedes vean como sería. Agrego. Y le pongo. Escritorio. Ok. Y acá les va a preguntar. ¿Qué quieren capturar? Si quieren capturar un monitor entero. Pueden seleccionar el monitor que van a capturar. Tienen que saber cuál es cada uno. Acá les dice la resolución que tiene. Yo en mi caso tengo tres. Uno es de 1090 por 1080. El otro tiene 1024. Y el otro también tiene 1024. Está bien. En este caso vamos a capturar este monitor que estamos viendo. Que es el. El principal. Así que va a ser 1920 por 1080. La captura. Si ustedes quieren pueden seleccionar un pedazo. Del monitor. Ahora les voy a mostrar cómo. Y si no pueden capturar una ventana específica. Eso está muy bueno por si por ejemplo quieren solamente mostrar el browser. Bueno. Se van acá. Y eligen. El browser. Está bien. ¿Dónde está el browser acá? Eligen el browser. O pueden elegir el bloc de notas. Que es esto que está acá. Y solo se va al bloc de notas. Está bien. Es por aplicación. En nuestro caso vamos a probar primero con esto. Ok. Listo. Ya lo agregué. Todavía no se ve. Porque recuerden que en este programa por defecto no se ve el stream. Tienen que apretar preview. Y ahí como pueden ver acaba de aparecer. Se genera un loop de video. Pero no importa. Yo voy a minimizarlo para que ustedes. Bueno. No lo van a poder ver. Si lo minimizo. Pero. Ahí está. No lo puedo minimizar porque si no. No lo ven. Pero vamos a chicarlo un poco para que. Para que tengan una idea. ¿Ven? Ahí se ve la pantalla. Y se reproduce lo mismo que estamos viendo. Así que bueno. Eso sería. Como agregar una pantalla entera. Después si yo me voy al juego. Directamente se va a ver acá. Puedo arrancar el juego. Pasa que no se lo puedo mostrar. Pero. A ver. Si yo arranco el juego. No se va a ver me parece. A ver. Tira un cachito. Ahí estoy viendo el juego completo. Ahí está el juego. Pero. Si yo agarro loops. Fíjense que está el juego ahí adentro. No sé si lo llegan a ver. ¿Ven que está el juego ahí? Así que está todo bien. El juego está. Vamos a sacar el juego. Para que. Solamente en una prueba. Y. Vamos a sacar esto también. Para hacer otra prueba. Botón derecho. Remover. Sí. Y ahí quedó en negro de vuelta. Vamos a agregar una imagen. Por ejemplo. Agregamos una imagen. Le ponemos. Como imagen. Prueba. Imagen. Y acá me pide que imagen quiero agregar. Vamos a agregar por ejemplo esta. Ahí está. Y la agregue. En el caso de querer moverla. O cambiar el tamaño. Tienen que apretar. Editar escena. Clic sobre la imagen. Y ahí. Ya la pueden mover. La pueden agrandar y achicar. A gusto. Y bueno. Y ahí está. Supongamos que. Esta imagen la quieren hacer un poco transparente. Botón derecho acá. Propiedades. Y. En la opacidad. Le pueden poner. El porciento que quieran. Y. La imagen. Ven que queda medio transparente. Si yo pongo. Vamos a agregar ahora. El escritorio. Vamos a agregar de vuelta al escritorio. Vamos a poner el escritorio como. Como fuente global. A ver. Vamos a probar. Entonces ya. Es como un acceso directo. Ya nos va a quedar. Lo agregamos una vez. Y nos queda. Escritorio. Vamos a agregar entonces el monitor 1. Como habíamos dicho antes. Ok. Y ahí ya quedó el escritorio como fuente global. Entonces ahora. Botón derecho acá. Fuente global. Acá está. Y ya podemos agregar el escritorio rápidamente. Si. Ahí agregué el escritorio. ¿Qué pasa? Me quedó la imagen abajo. Porque esto. Lo que está más abajo. Es lo que está en realidad más arriba. Entonces. Tenemos que mover. Prueba de imagen. Para abajo. Para eso apretamos botón derecho. Mover. Mover al frente. Move to top. No, perdón. Move to bottom. Ahí está. Para que lo mueva ahí. Y fíjense que ya quedó con la transparencia que yo ya le había puesto. Si yo quiero que sea un poco menos transparente. Le pongo el 75%. Y van a ver que. Se ve un poquito más. Un poquito más en la imagen. Se pone una transparencia pero no tan fuerte. Obviamente si yo le pongo el 100%. Voy a tapar. Esa área de la pantalla. ¿Ve? Está bien. Así que bueno. Esas son. Dos opciones para agregar cosas. Y. ¿Qué más se puede agregar acá? Agregar. Un conjunto de imágenes. Y. Un video. Una. Una fuente de video. Esto puede ser una cámara. Por ejemplo. Yo ahora no les puedo mostrar. Normalmente se pone webcam. Yo no les puedo mostrar porque estoy utilizando la webcam para grabar esto. Así que no les puedo mostrar. Pero en este caso se usaría la cámara. Y le dan ok. Y le aparecería la cámara acá. Y la pueden manejar de la misma manera que hacen esto. Podemos cambiar el tamaño. Pueden ver las propiedades. Y todo eso. Está bien. Y luego pueden crear otra escena. Agregar escena. Vamos a poner juego por ejemplo. Y yo acá podría. Podría agregar solamente el juego. Acá podría agregar la vista imagen con otra cosa. Entonces yo luego puedo ir cambiando entre una y otra. ¿No? ¿Se entiende? Si yo agrego por ejemplo. Vamos a agregar. Agrego ahí. Ahí tengo el monitor. Y yo cambio. Y me voy del monitor. A una imagen. ¿Está bien? También le pueden poner accesos directos a estos. A estas escenas. Con esta opción. Acá le pueden poner. Por ejemplo. Control 1. Ok. Entonces yo cuando aprieto el control 1. Me voy a ir a esa escena. Con el teclado. Es una opción muy rápida. Muy buena para cambiar rápidamente. Así que bueno. Bueno. Eso sería. Básicamente. Cómo crear escenas. Cómo agregar elementos. Una vez que están listos. Paran el preview. Presionan Start Streaming. Y listo. El streaming va a comenzar. Les va a decir ahí. Vamos a probar. A ver. Vamos a streamar un poco. A lo que es. Esta cuenta de prueba. HappyBot. Desde aquí pueden controlar el micrófono. El volumen del micrófono. Lo pueden apagar desde acá. Es igual que el X-Blip. Presiona Start. Y les va a aparecer aquí abajo. Cuántos FPS tienen. A cuánto están transmitiendo. Si esto está verde está todo bien. Si está amarillo está medio medio. Si está rojo está mal. Acá le va a decir si dropean cuadros. Y una vez que terminan de streamear. Apretan Stop. Y listo. Así que bueno. Eso sería. Básicamente. El uso. De este programa. Espero que lo prueben. Espero que les sirva. A mí me ha servido mucho. Yo la verdad que lo estoy usando. Lo estoy usando muchísimo. Y con muy buenos resultados. La verdad. Es un programa. Genial. Genial. Le faltan bastantes cosas. Pero. Promete mucho. La verdad. Promete mucho. Así que. Nada. Creo que con eso. Estoy terminando este video. Espero que les haya gustado. Y bueno. Si tienen alguna duda. Me pueden hacer ahí. Me pueden hacer una pregunta. En los comentarios. Si quieren que haga otro tutorial. De alguna otra cosa. Me avisan. Y bueno. Lo considero. A ver si. Si se puede. Y nada. Por un momento. Me despido. Hasta la próxima. Y un abrazo a todos.